El curso de la vida de un luchador es un tapiz de acciones extraordinarias, con momentos que desafían los umbrales del dolor. Sin embargo, brillan a través del guerrero que llevan dentro momentos de triunfos, de dolor, de gloria, de victorias y derrotas, enfrentando a guerreros con el único fin de que sus nombres sean recordados y escritos en la historia de las grandes batallas. Y no con tinta, sino con sangre, y así convertir sus sueños en realidad para que cada momento pueda ser recordado. Porque el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no todo el mundo me vive una buena persona, al revés. Hola, soy Julio el Feroz. ¿Juglio el Feroz? Y nada, yo vi al típico chaval chulazo, sobrado, chaval de barrio, que quería espomentar ese lado oscuro para darse a conocer. Que es un bruto, que no se puede hablar con él, que es un vacilón, que va por ahí repartiendo hostias. Porque la gente piensa que es un chulo, que es un gilipollas, que es un mal tío, en verdad. Subnormal, un tipo que pone caras raras, alguien desagradable, pues... Una presencia muy arrojante. Un poco de macarrilla. Un callejero por su forma de boxear, de pelear. La gente dijo, este es un finta. La impresión que me da a mí es que era un gilipollas. Ser la peor persona del mundo. Es un chulo, un vacilón, un pandillero, un gilipollas. Agresivo, ir pa'lante. Lo recuerdo un poquito bala perdida. Porque se le ha puesto la etiqueta de que era, ha sido un niño rebelde, y no es así. Julio simplemente es un chaval duro. Esta es mi apariencia. Ya cuando tú me conoces, tú realmente ves como soy. Y ahora, para los soldados miles de personas en attendance aquí en el Mandalay Bay de Las Vegas, y los millones de personas que están viendo alrededor del mundo. Este es el momento que hemos estado esperando. Es el campeón versus campeón. De Madrid, España. Junior, middleweight. El Aztec Warrior. El feroz, feroz. Señoras y señores. Yo recuerdo mi infancia y recuerdo haber sido, recuerdo que era un chaval bueno. Julio, de pequeño, fue un niño educado, correcto, fue muy buen niño. Muy cariñoso y muy rico, muy majo. Era buen chico y esas cosas. Era un niño muy bueno. Dormía, no comía absolutamente nada, pero era buen niño. Me crié en un ambiente bueno, en una urbanización, gente bien, iba al colegio. A mí me faltó que yo, pues, nunca había visto el mundo real. Había visto, pues, piscina, mi urbanización, mis vecinos. Con mis amigos hacíamos nuestras gamberradas, pero yo era un chaval bueno, un chaval noble, que por circunstancias de la vida me tiría a la calle y a la delincuencia. Solamente porque quería demostrar, quería demostrar. Era la época en la que tú empiezas a salir, las discotecas, las niñas. Hay personas que en esa edad piensan en sacarse una carrera y buscarse un futuro, y otros gilipollas como yo, en demostrar a las niñas y a los chavales lo malo que eres y el respeto que puedes ganarte en la calle. Hacer el gilipollas. Hace tiempo que la calle mato la inocencia, controlamos esquinas, somos expertos en la materia, la calle... Las huellas, gente. Macho, no, 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 no. ¿Quién habrá sido un hijo de puta que la destoza el coche así? ¡Ay, chao! ¿Quién habrá sido un hijo de puta que la destoza el coche? No aseguramos que sea la última, aseguramos que es la última en 2004. Busco el trago amargo y no le fallo a mi oponente, así que entregué en el paredón porque mi blog fusila mentes. Cuenten que a 40 grados escribí la autopsia. Me estoy dando a la nipera, este año voy de sobra. Solo quinto por los poros y mi orgullo no se compra. Si me escuchas en el coche, tu coche es un carro bomba. Váyanos bien, el onda dando vueltas por el bloque. Pero a la nueve mil kilómetros siempre llena de majeces. Os calienta los cachetes y después pedís que os suelten. Dime cuántos mueren pronto porque regresa delincuentes. Ando con el samurái. Me doy cuenta de que ese mundo me viene grande. Porque hay gente mala de verdad. Gente que se ha criado sin padres. Gente que tiene que robar para vivir. Gente que sus padres son yonkis, están en la cárcel. Gente mala de verdad, la cual me prueba y ve que no estoy a la altura. Y me he metido en un mundo del cual me era difícil salir. Me roban. Me pegan. Me humillan. Me ridiculizan. Y llego a estar un tiempo largo con una depresión interna en la que no quería ni salir a ningún sitio. Yo noto que él ha sufrido bullying porque en su día yo también recibí mucho bullying. Pues sí, me consta que Julio cuando era jovencillo sufrió bullying. Y a raíz de aquello él intentó pues siempre como dar a entender de que era un tío rudo, un tío peligroso, que no le tenía miedo a nada. Incluso un tío conflictivo. Creo que por crearse una coraza para que nadie le pudiese volver a hacer daño. Bueno, yo de pequeño crecí en un ambiente bastante diferente, por decirlo de alguna forma. Y bueno, tampoco... Sí, tuve gente que me veía de forma diferente y que a lo mejor me criticaba o intentaba pues tirarme para abajo. Yo creo que incluso ahora que soy una persona pública es cuanto más bullying me hacen a día de hoy. O sea que sí, sí, sí que tenía bullying casi. Sí, yo sabía que Julio había sufrido bullying y sin que él me lo dijera porque yo analizo muy bien a las personas y tiene formas de comportarse que denotan que ha sufrido alguna... Sí, yo he notado cosas. ¡Alecante, Spain! ¡Kiko! ¡La sensación! ¡Martínez! ¡Gracias! 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 Yo empecé en el gimnasio por ese motivo. Yo vivía en Torrellano, mis padres trabajaban en un bar, mi madre tenía unos recreativos. entonces constantemente yo y mis hermanos estábamos en la calle, a mis hermanos se reían de ellos, les pegaban, venían a casa llorando, les escupían, obviamente yo empecé el boxeo por el bullying. Hay ciertos aspectos de su comportamiento que denotan que a él ha pasado mala vida en su día. Yo desde que empecé a dar clases hasta el día de hoy, aún tengo gente que desgraciadamente cuando entran por el gimnasio no te lo dicen, pero se ve venir, al final indagas un poquito más en ellos, este deporte es muy especial. Claro, yo noto que él ha sufrido bullying porque en su día yo también recibí mucho bullying, entonces bullying reconoce a bullying. Ese tipo de gente, realmente ellos se sienten pequeños y quieren empequeñecer a lo mejor a gente que no se siente tan pequeño. Después de estar un tiempo largo pensando en qué iba a hacer con mi vida, decido que hasta aquí hemos llegado, que tenía dos caminos. Salir y afrontar dónde me había metido o agachar la cabeza y que todo el mundo me tomara por idiota. Entonces decidí que iba a ganarme el respeto de la gente y de la calle con mis cojones. Pues lo típico, empecé a pelear en la calle, a pelear con la gente, el de un barrio, el de otro, el que ha hablado mal de ti, el que se ha peleado con tu amigo, el que te ha dicho tal o el que te ha mirado mal. Cosas de niñatos, robábamos coches, robábamos motos y son cosas de las cuales me arrepentiré toda mi vida. Cosas de niñatos, ¿sabes? Ahora se la deja ahí en la gantelera. ¡Ecoge el otro boleto! Hay más fuentes en la fiesta, eh. ¿Qué ajosito dice? Le ha salido agua putrefanta, hola. ¡Pero niño! ¡Pero niño! Ya salimos por ti, tenemos vigila, a tu casa no huyas, no huyas, te vas. Los novatitos, yo ya las pasé. Ya tenemos un nombre y en la calle siempre no es tan fe. ¿Quién se quiere al frente? Aquí no existe miedo. He respaldado por la calle, por los reales y los guerreros. De los buenos, los que saben con el sangre. Los que en la calle se han movido por pañar y hambre. Los cuatro en la foto, mira. No, no el hecho de pelearme porque eso me hizo fuerte para mi vida, sino el hecho de haber robado los coches y las motos a personas que no tenían ninguna culpa. Personas que trabajaban para pagar sus coches, para vivir, para poder comer, para buscarse la vida. Y niñatos como nosotros les robábamos sus coches solamente para irnos a una discoteca a 100 kilómetros de aquí y luego dejar el coche por ahí tirado. Robábamos motos para montarlas sobre motos destrozadas que nos habían costado 50 euros. Las desmontábamos enteras, las montábamos y las vendíamos. Y son cosas de las cuales estaré toda la vida arrepentido. Como quisiera parar el tiempo y volver a ser ese lindo tambario bajero. Como quisiera parar el tiempo, no tuve la culpa, la calle me hizo ser un bandolero. Déjame abrir mis alas pa' volar porque ya no quiero llorar, solo quiero soñar. Aló y la voz del barrio. Vamos a hacer que timbre la calle de nuevo. Flama Music. Ha vuelto el barrio bajero. En la calle el fuerte sobrevive, yo te cuento aquí como se vive. Vivo gracias a lo que mi mano escribe, ellos no valen, ellos no sirven. En la calle el fuerte sobrevive, yo te cuento aquí como se vive. Vivo gracias a lo que mi mano escribe, ellos no valen, ellos no sirven. Si quieren mi cinturón van a tener que pelear, aquí se vive y se sobrevive para triunfar. Aquí nadie regala nada y como podrás comprobar, antes muerto que en la cárcel como Pablo Escobar. Tatuado arriba abajo no me importa un carajo, hacer dinero con la música este es mi único trabajo. Y si no encajo en vuestra imagen de rapero os diré, que gracias a vosotros tengo dos casas y vivo bien. Vengo de la calle y de esto no me olvido, vivo todo lo que escribo, escribo todo lo que vivo. Si compites conmigo mejor pide ayuda, sería como comparar a Héctor el Fader con Maluma. Solo Dios puede juzgarme, vosotros no, ¿quién os creéis mocosos? Vete pa' casa y no pronuncies mi nombre en tu boca, mi vida loca se nota, te matamos por chota. En la calle el fuerte sobrevive, yo te cuento aquí como se vive. Vivo gracias a lo que mi mano escribe, ellos no valen, ellos no sirven. Ahora muchos van de líder pero eso no es cierto, se olvidan que hacían cola para entrar a mis conciertos. Yo no soy el líder, soy Aloy y punto, tú eres un tonto y por eso se ríe de ti todo el mundo. Hay que pasar mucho en la vida pa' poderlo contar, yo sí sé lo que es la cárcel y no tener libertad. Yo sí sé lo que ver a un hijo a través de un cristal, yo sé que la vida es dura y por eso le he echado un par. Caída tras caída me tuve que levantar, los golpes de la vida los aprendí a esquivar. Y aunque yo no soy Mayweather me siento como él, pues he tenido mil rivales y nadie me ha hecho perder. Aloy, ¿dónde está tu límite? En las nubes. Aloy, ¿dónde está tu competencia? Nunca tuve. Yo no canto para ser el mejor mi pana, yo canto pa' que a mi hijo en la vida no le falte nada. En la calle el fuerte sobrevive, yo te cuento aquí como se vive. Vivo gracias a lo que mi mano escribe, ellos no valen, ellos no sirven. Ya era hora que alguien trajese el rap a Río Bajero de nuevo a las calles. Dímelo, Andy. Desde el barrio, el corralón. Ha vuelto el de siempre, el que nunca se fue. Flama Music, Selecta Inc. Yo soy Aloy, la voz del barrio. ¡Bien! ¡Bien! ¡No me machen los guantes, cabrón! Cuando yo me separé por circunstancias del momento, Julio se quedó a vivir conmigo. Hay épocas de mi infancia en las que yo viví en Madrid. La mayor parte de mi vida la viví en Benidorm, pero hay otros muchos años en los que viví en Madrid. Siempre recordaré a mis abuelos con un gran cariño, con un amor que no se puede describir porque ellos me cuidaron y me criaron como a un hijo. Gracias a mi madre yo fui feliz, ya que ella sacrificó el irse a Madrid y dejar a su hijo aquí, donde era feliz. Porque creo que muchos niños tienen trastornos de pequeño, porque cuando los padres se separan, pues a lo mejor tanto el padre como la madre pone problemas, impedimentos, y al final a quien hacen daños es al niño. En este caso mi madre sacrificó el no vivir con su hijo para que yo fuera feliz. Por ello siempre, siempre, siempre amaré a mi madre, igual que ella me ama a mí. Mi madre tuvo que venir a vivir con nosotros y mi madre le ha criado y ha supuesto mucho para ella. Mis recuerdos eran con mi abuela. Mi abuela era quien me daba de comer, quien me daba de cenar, quien me despertaba para ir al colegio. Mi abuela ha sido mi vida. Comíamos juntos, veíamos películas juntos, lo recuerdo como si fuera ayer. Parte de los valores que tiene Julio, sí, se deben a mi madre. Acabamos de llegar, de trabajar, en mi templo Richard New York Benidorm. Y estoy aquí, mira quién tenemos despierta. ¿Es conmigo estás? Haciendo una sopa de letras. ¿Eh, Yaya? Sí, sí. Aquí tenemos a... Hoy con la boca abierta, mira qué guapa estoy. A mi abuela. Tú estás guapa siempre, Yaya. Sí, sí. Claro que sí, estás guapísima. Nunca olvidaré los macarrones con queso, las hamburguesas, las pizzas, todo, me dejaba... Es que si... Haciendo su sopa de letras, ¿eh? Y nada, venimos a ver los buenos días. Tiene que nos puesta la toquilla esta y todo. Claro, porque hace frío ya. Ya no estamos en agosto. Estamos casi en invierno. Bueno, Yaya, saluda a tu gente. Saluda a tu gente que te ve todos los días. ¿A qué gente? La gente que te ve y que... Ya te conoce, Yaya. Ya te conoce, ya te quiere, claro. Digan, pues sí que está guapa, ¿eh? Bueno, gente. Sí, ella realmente me crió como un hijo. Me crió como un hijo, sí. Solo recuerdo que su intención siempre era que yo estuviera junto con mi padre. Siempre me decía, tú nunca te separes de tu padre. Tú siempre, tu padre y tú, era como su ilusión. O sea, como que el día que ella muriera, quería que estuviese junto con mi padre siempre. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Yo hubo una época, un momento, no sé cuándo, en el que llegas y dices, mi abuela está mayor. Y sabes que le queda poco. No sabes por qué, pero sabes que le queda poco. Y estuve, pues yo qué sé, estuve años con ese miedo. Un poco mayor, pero es ley de vida. Que la gente tiene que llegar a esa edad. Hay algunos que no llegan. Eso es, y yo he llegado. Pero cuando llega, fuerte. Fuerte porque ve que era mi madre. Y tengo a mi madre y yo no quiero que mi madre diga, es que no me considera madre, pero es que ella me crió. Entonces, han pasado dos años y no... Si no acuerdo, pues así. Por eso aún no he visto un vídeo con mi abuela. Cuéntanos tu experiencia todavía en el Mercador, Yaya, que para ti esto es nuevo. Ah, pues mira, en el Mercador me paró una chica para decirme, el señor a la abuela de Julio, el feroz. Y dije, sí, el que le conoce. Y me dijo, sí, os he visto a los dos. Sois iguales de guapos. Y he estado guapo como su abuela. ¿Y luego en la caja cobrando también te pasó? Sí, una cajera también. Me dijo, tú eres la abuela de Julio. Y le dije, sí. Y dice, es que yo le conozco mucho a Julio. Pues vives aquí y dice, sí, me he convenido. Podéis ver, eh, que la ven en Mercadona, la paran... Se ha hecho ya la número uno. No. Pues nada, os queremos felicitar la Navidad a todos, ¿vale? Este es mi mensaje de Feliz Navidad para toda la gente que me sigue y me apoya, todo el escuadrón feroz. Con la espartana, con la comandante en jefe. Sí, sí, yo también os felicito a todos. Feliz Navidad a todos. Que nos veis. La gente la quería mucho en las redes sociales. Yo hacía vídeos con ella, merendando... Y aún no he podido ver un vídeo. Y todavía he ido a la peluquería a arreglarme el pelo. Para estar más baja. Fíjate. O nada, gente. Buenas noches y buen fin de semana. Buen fin, que lo paséis bien. De hecho, estuve un año sin entrar a casa de mi abuela. Que es mi casa. Y nunca pude... Nunca pude... Tardé un año en entrar a la casa. Estuvo vacía. No entró nadie. Me dijeron, ¿quieres alquilarla? No, 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 no. Que sabe mi abuela cómo está. Pero... Pues eso. Me cuesta mucho... No acordarme de ella. Sí, yo creo que ya lo sabía. Pero siempre te arrepientes de... No haber estado más tiempo con ella, de... Mi madre me lo decía. Te vas a arrepentir porque tendrás que ir más a verla. Y toda la gente que pueda hacerlo aún, yo le diría que lo hicieran porque se van a arrepentir mucho, mucho, mucho de no haberlo hecho. El día que se fue, el día que se fue dije, y lo pensé para adentro y lo haría, dije, daría todo lo que tengo, todo, por volver a verla una vez más y darle un abrazo y decirle que la quiero mucho y que era lo más importante de mi vida. No. 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 yo iba a entrenar con mi padre porque mi padre imagina si yo iba con él entonces un día me apuntó ya tendría ya a lo mejor nueve años y entonces ya me apuntó a kickboxing infantil de niños me apunté y no sé por qué kickboxing ya me motivó ya me motivó y yo creo que no sería solo el kickboxing sino el el profesor que tuve el maestro que era que me motivaba mucho y me hizo motivarme para pelear y le dijo a mi padre recuerdo que le dijo a mi padre este chaval vale para pelear y no sé me vine arriba y yo soy bueno para esto y cuando tú te sientes bueno y la gente te ve bueno pues empecé a pelear entonces me motivó mucho me gustó mucho y peleé hasta ser varias veces campeón de españa no 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 Yo de vez en cuando veía boxeo, veía boxeo antiguo, me gustaba ver pelear a Mohamed Ali, Mike Tyson, Julio César Chávez, el guerrero mexicano, veía bastante boxeo y un día vi un combate de Fernando el Feroz Vargas, ese hombre cambió mi vida, empecé a idolatrar al Feroz Vargas y a ver todas sus peleas. ¡Suscríbete al canal! Y mi obsesión fue tal que dejé de pelear en kickboxing y me fui a un gimnasio que había en la Vega Baja, Dalla Nueva, en el que hacía todos los días 200 kilómetros, ida y vuelta solamente para entrenar a boxeo, porque mi sueño era ser un boxeador profesional y ser como el Feroz Vargas. Yo quería ser como el Feroz Vargas, yo algún día voy a ser como él y quería ser como él, pelear con los colores de México, hice mis pantalones de colores de México, yo empecé a pelear, me iba 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta porque era el único gimnasio que había para hacer boxeo, para poder entrenar boxeo. Todo ello, porque ya sé como Fernando Vargas. Julio era muy conocido entre el mundo del boxeo porque ha sido un boxeador que se ha siempre con el que lo hayan dicho y un tío valiente y es conocido. Julio como besador era disciplinado, siempre ha sido un guerrero y sé que ir a la guerra le gustaba. A la hora de pelear, dicen que en boxeo uno pelea como es y en parte tiene razón, porque Julio tiene mucho temperamento, es muy nervioso. Julio tenía que entrenar y saber dosificarse, saber llevar un poco los tiempos del ring. Pero Julio, mira que ha tenido rivales complicados, que se sabía con antelación que eran complicados y Julio subía al ring y a valor no le ha ganado a nadie. Julio era una persona muy inquieta, era una persona que era como por gorilla, que entraba al gimnasio nervioso, quiero hacer lo mejor que nadie, quiero pelear más que nadie, era una persona muy inquieta. Yo recuerdo a él cuando lo conocí en el gimnasio, que entrenaba en un gimnasio de la Vega Baja y la primera vez que entró por la puerta era, me voy a comer el gimnasio, me voy a comer a todo y voy a ser el mejor, creo que el boxeo le ordenó, le ordenó muchísimo a Julio. Cuando escuché hablar de boxeo aquí por España, uno de los que se hablaba era de Julio, de que era un boxeador, después él decidió darle otra dirección a su vida y a su carrera y si no, pues yo creo que hubiera sido uno de los grandes. Yo creo que el deporte profesional siempre ayuda y a Julio creo que sí que le ha ayudado a coger una senda. Yo me considero un boxeador mediocre, no me considero ni que era un boxeador malo ni me considero que era un buen boxeador, pero sí me considero que era guerrero. Yo le definiría como un boxeador guerrero, o sea, no un boxeador estilista, sino un boxeador que le gustaba dar espectáculo porque a él le encantaba eso de estar rodeado de alguien con gente y tal, con su batín. ¡Gracias! 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 Y si nosotras puedes ir más lento en el boxeo o no! Tú no puedes decir ahora voy a parar. ¡Ahora voy más despacio! Porque tu rival te puede hacer daño. Puedes perder tu salud. Puedes perder... St gol 1. puedes tener una lesión de por vida. Incluso puedes morir en el ring. Entonces es algo en lo que tienes que luchar hasta el final. La gente no entiende por qué después de darte una paliza con tu rival en el ring, luego te puedes dar un abrazo sincero y con respeto de verdad. Porque esa persona ha luchado, ha entrenado, ha peleado lo mismo que tú, ha sufrido como tú, dentro y fuera del ring. Y cuando eso termina, es una manera de agradecer, de respeto, de honor, que no existen otros deportes. Hasta que se pasa la pelea y llega lo humano y lo deportivo y todo, de que se acabó y yo, en parte, estoy súper agradecido con todos ellos porque son ellos los que me motivan a levantarme todos los días y a cumplir con mis sueños, ¿no? En parte, son mi motivación. Por eso el boxeo es algo tan especial y es llamado el noble arte del boxeo. Bueno, yo creo que el boxeo no es solamente un deporte de pegar puñetazo, yo creo que más allá de eso hay también una disciplina y quizá él no haya sido un campeón como ha podido haber en el mundo, en el deporte y tal, boxeo en este caso, pero su manera de actuar era la que hacía que lo diferenciara de los demás. Yo creo que al final Julio ofrece esa imagen porque, bueno, es lo que él vive. Al final está muy ligado a lo que es el mundo del boxeo, al mundo de lo que es la calle y él es así, pero realmente si tuviera que decir algo de Julio, más que su apariencia, es decir que Julio es todo corazón. Entonces, la realidad es que si la gente pudiera ver un poco más allá de su fachada de chulo, vería a una gran persona. Ah, la imagen que tenía Julio era un poco de macarrilla, también como la mía, yo creo que por eso nos llevamos tan bien. Pero bueno, luego lo conoces y es un tío, pues sí, de barrio, macarra, pero no es mal tío, es buena persona, por eso siempre hemos mantenido una relación muy buena y es lo que tiene. Si juzgas un libro por la portada, puede que te lleves una sorpresa y mucha gente se ha llevado muchas sorpresas, con Julio y conmigo. Cuando yo veía pelear a Julio, ya de semiprofesional y de profesional de boxeo, siempre como padre tienes la preocupación de que no pase nada. Pero como deportista, que soy también yo, pues me sentía orgulloso de verle pelear. Siempre había una voz desde abajo que le animaba, que era la mía. Desde mi infancia, para mí, mi referente en la vida siempre ha sido mi padre. Lo es, lo ha sido y lo será toda mi vida. Realmente estaba tranquilo porque casi todas las peleas las ha ganado. Como boxeador, yo te puedo decir que yo no soy boxeador, pero el estilo que él tiene, aunque tú no sepas de boxeo, sabes que es diferente. Es diferente en todo. O sea, más americano, más negrata de Las Vegas, no sé. Y me gustaba eso de Julio, porque en esos tiempos que lo boxeaba, nadie hacía eso. Incluso los comentaristas hablaban de eso. Porque yo con el estilo tan propio que tiene... Él salía con su batín, su espectáculo y tal, que si no lo conoces, dices, ah, pero el flipado este quién es. Y en verdad, luego cuando lo conoces, dices, bueno, yo también lo digo, digo, la gente va al boxeo y paga una entrada, no para que esté la luz encendida, venga a la pelea, ganador, venga afuera, no sé qué. No, pues es un espectáculo, ¿no? Sale, hostia, ¿cómo va a salir? ¿Con qué canción o tal? ¿O qué va a hacer ahora? Hostia, tal, no sé qué. Sale con toda la gente, se apagan las luces, no sé qué, la música. Entonces, no deja de ser un espectáculo y es lo que hacía él. Yo creo que es un deporte que atrae a la gente, o sea, atrae a mucha gente, no solo a la gente que está en la calle, sino a mucha gente, pero a la gente que está acostumbrada a sufrir en la calle y a ver lo que hay en la calle, pues es como que le da un extra, ¿vale? Cuando subí al ring, los movimientos que hacía, lo fácil, que eso lo veía tú en los niños. Estaba que pelejaba, tío. No lo veían un boxeo en español. Lo mejor, yo no lo he visto, eso lo veía él. Luego el rollo de llevar esas calzones que llevaba con el rollo de Fernando Vargas, con la bandera de México y tal. Y el report no, ese que veía él, con eso que se ponía. Todo eso era muy guapo, tío, la verdad. A mí me gustaba. Me molaba, me molaba. Hospitaletes, hospitaletes. Ah, yeah. Nos ha pasado, 2006. Somos representando el Joguín. El Joguín. Va a los niños paseando por las calles vacías, haciendo el gamberro y pintando cercanías. Ya piedras a esos trenes, rompe los cristales. Son chavales con puñales que me han en tus portales. De pequeño quería algo, yo solo quería ser bueno. De un pájaro quería el vuelo y de una serpiente el veneno. Soñé con volar, porque soñar es bueno. Soñé con bajarme del cielo, a mi padre y a mi abuelo. Como dice el refrán, de ilusiones se vive. Unos sueñan en hospitales y otros en el Caribe. No lo olvides. Aquí no hay vide, aquí huele la polla como ayer. Así tiene que oler. Yo también me siento un niño, pero un niño grande. Quiere salir del barrio tú, naipo de Caixas. El boxeo ha sido una forma de vida. Ha marcado mi vida y la marcará para siempre. Yo estoy retirado, pero voy a una velada, veo el boxeo y me parece que estoy ahí y digo mañana voy a entrenar otra vez para volver a pelear. El boxeo en mi vida. Puedo tirarme hablando de boxeo horas con una persona que sabe de boxeo. Le gustaba ese estilo mexicano, puro mexicano, de matar o morir. Y si había que liarse a golpes con el rival, él era el primero que echaba huevos y iba para adelante. Yo no es que quisiera ser boxeador. Me gustaba la lucha, me gustaba el deporte, me gustaba pelear, pero yo quería ser como mi ídolo. Me gustaba el deporte, me gustaba el deporte. Fernando Vargas le transmitía a Julio... Con el tiempo, para Julio Vargas era boxeo. Era con lo que él soñaba llegar y se convirtió de ser un boxeador el que admiraba a ser un ídolo. Y eso iba a más. Cada pelea que veía de Vargas iba a más. Lo tenía tan idolatrado que yo era como alguien tan importante en mi vida que yo me ponía hasta triste cuando alguna vez perdió. Y bueno, mi obsesión se hizo tan fuerte que dije, yo voy a conocer a mi ídolo. ¿Cómo? ¿Cómo conoces tú a un campeón mundial que puede ganar 20, 30 millones de dólares en una pelea? Bueno, se siente bonito de poder tener fans, fanáticos que te siguen así y pues sin conocerlos, te conocen a ti. Y entonces para mí siempre ha sido algo bien bonito para mí que en verdad me llena el corazón de amor porque en verdad la gente que me sigue me han seguido de todo el mundo. Entonces es algo bien bonito cuando vienen a verme, a verme pelear y luego tratar de conocerme. Mi obsesión y mi sueño de ser como el Feroz Vargas y poder conocerle algún día es tal que decido que voy a conocerle. Sí o sí, de la manera que sea, yo voy a conocer a mi ídolo Fernando el Feroz Vargas. Y decido ir a Estados Unidos. Iba a ir a Estados Unidos las veces que hiciera falta, a buscarme la vida para conocerle. Fueron tres veces las que viajé a Estados Unidos. Tres veces intensas en las que la gente va a Las Vegas o a Los Ángeles a darse vueltas y a ver la ciudad. Yo iba a buscarme la vida para cómo conocer a mi ídolo, buscando, preguntando a la gente, entrenadores, familiares suyos, gente que le conociera. Y una, dos, tres veces, obsesionado, me he buscado la vida para cómo podía conocerle. En una de las veces me acerqué porque conocía a toda su familia y me acerqué a su mujer y a su hermano Roger. Les dije que venía desde España y que mi sueño era conocer al feroz Fernando Vargas. Les dije, mi sueño es conocer al feroz Fernando Vargas. Ellos fliparon porque vieron que venía desde España. Estuve a punto, pero esa pelea Fernando acabó con un ojo muy mal y no pude ir a la after party que me invitaron. Tuve que volver otra vez. Esa vez estuve ocho horas esperando en un pesaje que era privado en el que intenté entrar de todas las maneras, pero no me dejaron. Entonces, de manera casual, yo vi a su otro hermano, Félix. Me dijo que qué hacía ahí en Los Ángeles, solo, que qué hacía de esa manera ahí. Y le dije que había intentado entrar al pesaje, que no podía y que me iba para mi hotel porque lo había intentado de todas las maneras. Que me alegraba de verle y que le dijese a Fernando que era mi ídolo y que seguiría intentándolo. Entonces él me dijo que yo iba a entrar como familia porque ellos ya me conocían de las veces anteriores en Las Vegas. Esto era en Los Ángeles, California, en el Staple Center. Entonces él me dijo que iba a entrar con él al pesaje. Yo no me lo creía, pero le acompañé y, cierto, pasé con él al pesaje. Cuando nos íbamos, la mujer de Fernando, Marta, me dijo que si iba con ellos a comer. Dije que sí, que encantado. Fuimos ahí al hotel donde Fernando estaba. Entonces apareció una limusina en la que yo vi a Fernando Vargas llegar al pesaje y se bajó Fernando Vargas. Yo no me lo creía, yo estaba temblando. Yo estaba viendo a Fernando Vargas bajar del coche a cinco metros de mí y yo no me lo podía creer. Entonces yo me acerco a Fernando Vargas, le doy la mano y le digo, eres mi ídolo, Fernando. El sueño de mi vida es conocerte, es darte la mano y decirte que eres el más grande. Fernando Vargas me recibe, me da un abrazo con humildad, con respeto. Me dice que muchas gracias y que sí quiero pasar a comer con ellos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Voy a tomar aquí el feroz. Aquí. Las mismas letras que pone en el pantalón. Fernando cuando pelea, el feroz, aquí, las mismas. Prometido, ¿eh? Aquí. Me da igual ver el boxeo. Yo solo venía para conocerte. Hice viajé medio mundo. Dos veces. Me hubiera bajado tres, cuatro. Solamente para conocerte. Para la gente de España, que cumplí mi sueño, conocí al feroz, ídolo y ahora es mi amigo. Voy a ir a España a verme. Yo volveré a verle a él aquí. Ya había cumplido el sueño de mi vida. Había conocido a mi ídolo y me iba para mi hotel. Fui a mi hotel, dormí, descansé y por la mañana me suena el teléfono y me llaman por teléfono. Era un familiar de Fernando, que no recuerdo quién era, y me dice que Fernando quiere conocerme. Que Fernando quiere que vaya a verle. Yo no entiendo por qué me están llamando. Yo no me lo creo. Digo, esto ya una cosa es que has conocido a tu ídolo y te han dado la libertad de comer con él, de hablar con él. Pero ya que Fernando quiere conocerme, eso era algo que no entraba a mis planes y que no me esperaba. Para mí era algo, me puse muy nervioso. Dije, sí, sí, voy para allá, ya. Ahora, recuerdo que Fernando bebía tequila patrón, le compré una botella que me costó 300 dólares y cogí mi coche y fui al hotel donde estaba Fernando. Fernando, subí, entré, era una suite. Y cuando entré, pues estaba Fernando con... Me estaban grabando, me estaban haciendo fotos. Una cosa muy, no sé, todas las familias sentados. Su mujer se levantó de al lado de él y me dijo, no querías conocer bien a tu ídolo, no querías estar bien con tu ídolo, que era el sueño de tu vida. Pues ahora Fernando ya ha peleado, está tranquilo y Fernando quiere conocerte. Así que siéntate con él, que puedes hablar con él, puedes conocerle y puedes estar bien con él. Yo, él se levantó, me dio un abrazo y me senté a poder hablar con mi ídolo. El sueño de mi vida se había cumplido. Era mucho más que eso, o sea, ya estaba como si fuera amigo mío. Fue algo muy especial, fue una de las sensaciones más fuertes e impactantes que puede tener en mi vida. Cuando la gente tiene un sueño, debe de luchar por él hasta el final, porque nunca sabes hasta dónde puedes llegar. Siempre puedes llegar a cumplir tu sueño. Yo cumplí mi sueño, yo quise ser un boxeador profesional. Para mí era un sueño, pelear en combates estelares, en televisión, y lo cumplí. Yo quise conocer a mi ídolo y fue mucho más que eso, acabó siendo como de mi familia. Lo cumplí. Por eso yo digo que quien tenga consejo, quien tenga un sueño en su vida, que luche hasta el final. Porque puede llegar a conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Soy mareado! ¡Soy mareado! ¡Soy mareado! Estoy mareado pero aún me queda, aún me queda. Estuve bebiendo tequila, pero... pero no voy a poder porque me he tomado cuatro o cuatro chupitos, y estoy que me cargo. Y voy a intentar toparle. Voy a beber hasta que me caiga. Fuerto. Eso sale feo, ¿verdad? Estoy muy borracho, casi no puedo hablar. He bebido tequila, y le estoy pidiendo disculpas a todo el mundo por si digo algo que no viene a cuento. Bueno, ese fin de semana fue bonito porque conocí a Julio, y me enseñó fotos de él peleando en España con la bandera mexicana. Y yo le dije que más vale que tengas cuidado con eso porque te pueden hasta matar tu gente, porque nosotros los mexicanos ganamos nuestra independencia de ustedes los españoles. Y él dice, a mí no me importa, pero te van a matar, cabrón. Te van a matar, güey. ¿Cómo no? Estás usando los colores mexicanos así como yo los uso con el escudo mexicano en el medio de los chores. Y no les va a gustar mucha gente, mucha raza tuya. Tu gente la va a gustar, la gente española no le va a gustar que estás haciendo eso. A mí no me importa, pero yo voy a hacerlo porque tú eres mi hijo. Entonces yo en ese punto allí le dije, tú no eres, porque no me acuerdo qué era su sobrenombre, pienso que era el temible o no, 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 ni me acuerdo. Pero ahí dijo que era, o no me acuerdo lo que era, pero ahí yo le dije, tú no eres el temible, o no sé, me acuerdo el sobrenombre, tú eres el feroz España, cabrón. Yo soy el feroz del mundo, tú eres el feroz España. Y por eso le puse el feroz, porque eso tiene que ser muy feroz para usar los colores mexicanos en España cuando sabiendo que nosotros los mexicanos ganamos nuestra independencia de los españoles. Yo llegué a España y ya el feroz, el feroz, el feroz, el feroz. Y así fue mi historia. A día de hoy Fernando Vargas y yo somos íntimos amigos, íntimos. Ha estado seis, siete veces en su casa, en su casa de Los Ángeles y en la de Las Vegas. Y él ha venido a mi casa, porque me dio su palabra que vendría a mi casa y así fue, vino a mi casa. Yo lo considero buen amigo en julio. Fui para España, para Benidorm y abrió su casa y ahí estuve con él, yo y mi esposa. Fuimos a su discoteca y pasamos buen tiempo, comimos, compartimos buenos, bonitos tiempos juntos. Y siempre voy a pensar que él es más que un fanático. Yo pienso que es un muy buen amigo mío, que lo estimo y me estima a mí mucho. Y entonces yo, para mí es lo que es. Para mí es un muy buen amigo. Realmente, nunca me retiré, nunca decidí dejar de pelear. Simplemente mi vida cambia en el momento en el que la fama llama a mi puerta. Empiezo a ser conocido por el boxeo, peleo en Canal Plus, me llaman para hacer videoclips, los raperos del momento, famosos, Aloy, Nino Vargas. La experiencia de trabajar con Julio fue buena, pero tiene gracia porque era de las primeras veces que yo lo conocía. Y claro, yo entré a grabar y estábamos en su gimnasio, estaba allí con toda su ganga, con toda su gente, ¿sabes? Están todos ahí entrenando, unos bichos así, ¿sabes? Pero luego fue todo fluido, a la hora de actuar casi que hasta nos pusimos serios, o sea, Julio se ponía tan serio que parecía de verdad. Yo veía a los chavales que estaban actuando y los veía como... Porque justo esa parte no actuaba yo, actuaban unos muchachos y los muchachos no conocían de nada a Julio. Entonces los muchachos estaban como acojonados, estaban como asustados porque Julio se pone en su papel y se pone serio, se puso súper serio en el papel. Y se nota mucho en el vídeo, en el vídeo se lo ve súper serio. O sea, esa parte del vídeo gana muchísimo el vídeo porque es todo de niños y cuando aparece esa gente así, seriamente se ve durísimo. Se me crea una pequeña fama ahí que me hago ya un poco con un poco de nombre y sin yo quererlo, ya era un poco famoso en España. Entonces, ¿qué pasa? Que deciden llamarme del reality más importante de la televisión. Y mi vida cambia en ese momento, mi vida da un cambio brutal. Entonces, ¿yo qué decidí? Julio, ¿qué haces? ¿Decides el camino del boxeo? ¿Qué es el que te va a llevar a tus sueños pero no vas a ganar dinero? ¿O decides el camino de la televisión, los eventos, los bolos, coges una discoteca, la llevas, la haces funcionar y ganas dinero? Pues el boxeo, por desgracia, no da dinero. A no ser que seas un campeón mundial, al menos en España. Y aún así, hay campeones mundiales que han tenido que seguir trabajando, porque Estados Unidos no es España. Entonces, yo decidí el camino más inteligente. Creí que era el más inteligente, lo pensé y dije, aunque tenga que apartar un poco mi sueño, voy a hacer por el camino que me va a hacer ganar dinero y me va a hacer vivir bien. Y así fue. Continué mi camino, por la fama, monté una discoteca, fue la número uno de España en el Benidorm, todo el mundo la conocía en Benidorm, donde hacían los bolos más importantes. Julio es una de las pocas personas que yo conozco que es 100% real, en el sentido de que a él le da igual que tú tengas un millón de seguidores a que tú seas el último clavo, ¿me entiendes? Porque a mí cuando me conoció yo no era nadie, yo estaba empezando, yo era un chavalillo del barrio y la verdad que él fue uno de los primeros que me dio la mano en el sentido de mis primeros bolos. Todos me llamaron para mil eventos, gané dinero, fui a los programas más importantes de la televisión, la verdad es que no me puedo dejar porque todo me fue bien, gracias a Telecinco y a Gran Hermano siempre les estaría agradecido porque gracias a ellos mi vida fue mucho mejor. ¡Gracias! 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 Después de todo miro hacia detrás, un camino duro donde no hay ya nada que justificar. Solo aprender y avanzar. Nunca olvidaré de dónde vengo porque siempre tendré claro dónde estoy, pero aún más, a dónde quiero llegar. Ahora veo el horizonte, lo tengo claro, tengo objetivos que materializar. La vida me ha enseñado a intentar ser el mejor, pero siempre siendo una más con la humildad y tesón de un guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!